Una mujer habitante del barrio Cardales denuncia el mal estado en que un vecino de su sector tiene a dos perros en su propiedad. La habitante asegura que el señor mantiene a los animales amarrados todo el día sin protección y sin la alimentación adecuada. Ya se ha hablado con el dueño y no, él ignora eso porque él se va a trabajar desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche llegue y eso por su labor de trabajo. Los perros a veces no le dejan la alimentación adecuada que debe ser, ellos se mojan, ellos chupan sol y todo eso, la calor, ellos gritan, se desesperan. La habitante asegura que ya ha tratado de comunicarse con las personas encargadas de proteger a los animales en la ciudad como la policía ambiental, pero no ha encontrado una solución para que les den una mejor calidad de vida a estos perros. La verdad es que me duele mucho porque yo quiero mucho los animales, yo tengo 5 perros y los tengo bien cuidados y la gente puede en el barrio dar testimonio. Y los vecinos ya están también que dicen que los perros lo oyen aullar, a gritar, pero yo les comento a algunos vecinos, pero tampoco, y hay una vecina que sí me está colaborando y la vecina habló con él y él lo que hizo fue ponerse bravo. Es por eso que hace el llamado para que atiendan esta situación, ya que los animales aullan constantemente y en ocasiones mantienen bajo el agua cuando llueve. Además, insiste para que la comunidad cuide a las mascotas, ya que hacen parte del núcleo familiar.